con otras personas sin que la ciudad esté súper saturada de verdad es que está muy 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 padre este poder salir y ver tu ciudad así con muy pocas personas pues bueno ya estamos aquí y el día de hoy como todos los lunes es lunes de salud donde platicamos acerca de poder aprender diferentes cosas que nos lleven a que mejoremos nuestra salud y entonces para eso es que estamos aquí recuerda que tienen nuestro teléfono que es el 682 34 50 619 688 2000 también tiene nuestro whatsapp que es el 6 6 4 1 2 3 69 69 efectivamente también tienes nuestro whatsapp y bueno también puedes vernos en facebook para que veas que bonito mi vestido del día de hoy que está muy muy patriota te invitamos a vernos en facebook búscanos como íntimamente con roberta o búscanos como sexo con roberta y bueno hoy que es lunes lunes de salud por supuesto que también tenemos para ti eso que todos los días te decimos ok te sugerimos para que puedas incrementar tu mapa erótico para que puedas disfrutar más y probar diferentes cosas ya sabemos que esta situación de el cansancio de la costumbre del tedio muchas veces afecta nuestra relación de pareja y que bueno también hay que entender que es inevitable que aparezca entonces hay diferentes cosas que podemos ir practicando o poniendo en práctica para combatirlo un poquito y hoy vamos a decirte una cosa más que tienes que considerar en esto que es nuestro sexy tip de la semana resulta importante que revisen sus metas como pareja si el año pasado se plantearon metas es momento de evaluar si es que las cumplieron o las dejaron a un lado a medio camino digo el año ya está por terminar difícilmente cumpliríamos alguna más que no empecemos ya a estar trabajando pero bueno también hay que retomarla si es que la dejaste a tiempo porque aunque nos quedan algunas semanas del año lo que siempre resulta importante en la relación de pareja es cómo vamos haciendo precisamente esto planes a futuro y lo vamos cumpliendo hay quienes dicen que la diferencia entre una relación de pareja entre una relación de pareja y una relación de amistad es precisamente el hecho de que vamos planeando en futuro decidimos compartir tomar decisiones en común no hacer la consideración de mi vida mi proyecto de vida ponerte en mi proyecto de vida que tú me puedas en tu proyecto y es precisamente este tipo de planes que vamos a hacer en común lo que hace que entonces estemos siendo una pareja donde nos vamos nutriendo poco a poco en la relación entonces no dejes de lado haz metas con tu pareja pero aparte de solamente hacerlas asegúrate de cumplirlas pues esto es finalmente lo que habla acerca de el compromiso en la relación de pareja y aunque yo sé sé que esta palabra de compromiso a muchos les da comezón pues bueno realmente es una de las situaciones más pero más importantes para poder sostener nuestra relación de pareja el llevar a cabo este tipo de compromisos el cumplirlos y el que entonces haya todo esto que como pareja queremos y que necesitamos estar alimentando nuestra relación entonces tener metas en común es algo muy importante pero también no solamente decirlas sino llegarlas a concretar estamos a punto de cerrar el año cómo están tus metas en común pon un poquito de tiempo para revisarlas regresamos en breve hola 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 este quienes están en vivo en el facebook saben que estoy viendo como cosas raras y no entiendo si es la conexión si es que nos están viendo no es que esto de que facebook luego se actualiza y hace cosas medio extrañas ah si si entonces mira aparecen un chorro de iconos yo pensé que iba a llegar y te iba a ver buena todo mundo me ha dicho eso te cambiaste ni nos dejaste que te viéramos de buena sabes que fue antes del retoque ajá entonces del color entonces nada más que yo estaba bromeando y me tomé la foto y en broma en plan de broma pues si traigo la camiseta estoy como si una dije yo ay como porque si estuve buena pero estuve buena pues nada más en lo que me he pintado otra vez el cabello ok pero todo mundo me ha dicho eso y lo peor del caso es que ya va en 200 likes y un chorro de comentarios y un chorro de gente me dice y yo así como pues no soy buena de hecho el viernes estuvimos aquí sacando votos a ver que quería más las personas que escuchaban ajá mira ves como espectadores del video en vivo entonces es como todas esas personas están viendo ajá pero y el número de arriba no entiendo no sé no entiendo ajá es que se modifica cada rato entonces este no no soy buena digo cambié de tono de rubio pero pero si todo el mundo y ahorita que fui a la maestría de Llego a la Jara todo el mundo me decían a mi amigo pero que no era dueña jajajaja soy buena y este cada cuánto está haciendo a Jalisco ahorita estoy yendo hasta cada 15 días cada 15 días en noviembre en noviembre fueron pues que estamos a 20 de noviembre y son 3 fines de semana que estuve allá si no está si no está está intensa y ahorita voy a tener que regresar en diciembre no sabes que es lo que pasó que tenemos los tripies y tenemos los 3 tripies y están en la oficina ah pero nunca nadie pensó que este pues hoy es día godines si entonces te acuerdas de selena la chica que estaba allá abajo en tele no pues ella tiene una oficina acá entonces este me hace el paro que le deje las cosas para no andarlas cargando pero pues hoy es día godines y la oficina está cerrada ah si la selenota ajá si como si 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 entonces este pues hoy no vino selena y su oficina está cerrada entonces ahorita está muy walterillo así como de que hacemos como colgamos el teléfono y lo encontramos eso es la maravilla de la creatividad entonces por eso tenemos un maquito si entonces este de que como quieres que lo enfoquemos el de la menopausia no el ok este más para acá y ya estamos acá en íntimamente con roberta quienes nos están viendo en facebook mandamos un saludo y eh recuerda también que puedes estarnos mandando tus comentarios ya sé que quieras escribirlos o quieras mandarnos un mensaje de texto nos lo puedes hacer a través de nuestro whatsapp que es el seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve y bueno eh fíjate que el otro día bueno nos han llegado preguntas en en diferentes momentos y para nosotros siempre es bueno poder eh responderles acerca de lo que ustedes nos preguntan y nos estaban eh precisamente preguntando acerca del día en que vino un doctor a hablar acerca de cómo poder minimizar los efectos de la menopausia con eh con con un producto o bueno con un servicio con ahorita vamos a explicarles qué es no y precisamente por eso es que hoy nos acompaña aquí en cabina la doctora Sara Lea Salas ella es médica de la universidad autónoma ay mira estudias aquí medicina bueno universidad autónoma baja california de aquí este tiene una especialidad en dermatología en el instituto dermatológico de jalisco también bueno es que la verdad es que su currículo es muy amplio porque ella siempre está en constante eh formación pero bueno déjenme decirles que es especialista en eh implante de cabello en israel y eh bueno desarrolla muchísimas actividades y estudios en torno a eso de hecho también estás como presidenta del colegio de dermatólogos si ahorita tengo el honor ser el presidente del colegio de dermatólogos estoy muy orgullosa y estamos pues trabajando trabajando por el colegio entonces la verdad es que el currículo es muy amplio pero bueno ya la conocen porque es básicamente amiga de íntimamente con Roberta y fíjate que este sabemos que en México hay alrededor de 12 millones de mujeres en la etapa posterior a la menopausia y eh sabemos que pues bueno esto cambia para muchas mujeres no que genera muchas complicaciones en en torno a su calidad de vida pero sobre todo en la sexualidad porque bueno llega a tener afectaciones significativas lo la vagina y también la vulva claro que sí es importante que conforme vayamos teniendo nosotros eh acercándonos por ahí de los eh 45 50 va a depender eh de varias características propias de cada paciente por ejemplo eh lo más frecuente es que por ahí de los 50 a 55 y empieza a haber cambios hormonales importantes en donde los estrógenos empiezan a bajar y entonces este este desbalance o este nuevo ajuste de hormonas nosotros hay que recordar que nuestra hormona principal son los estrógenos los estrógenos son los que van a mantener la piel sana son las que nos van a mantener que nosotros producimos la lubricación en nuestros genitales en la vagina eh sobre todo los la empieza a haber estos cambios en la piel en donde empieza a haber resequedad empieza a haber comezón empieza a haber atrofia que se le llama al adelgazamiento del canal vaginal de toda la mucosa hay un adelgazamiento importante este de los de los eh del epitelio al haber un adelgazamiento importante del epitelio entonces lo que va a pasar es que esto la mujer va a empezar a tener eh predisposición infecciones de la orina infecciones en la por ya sea por bacterias por hongos en el epitelio vaginal vamos a tener eh datos de resequedad dolor en la relación sexual va a haber estos comezón aunque dicen de repente me da comezón o me duele me arde me pica a veces empiezan a sentir como que tiene una bolsa de vidrios adentro y también esto se va a sumar a los cambios de incontinencia urinaria que también viene a relacionarse con eso porque muchas veces dicen es que se me cayó la vejiga bueno lo que pasa es que hay adentro del epitelio de todo el canal imaginen que es un cilindro y entonces este cilindro como todo va a hacerse más laxo con el tiempo menos firme y al haber esta flacidez empieza a dar de sí tanto no solo el techo donde está sentada la vejiga sino todo el canal vaginal y esto se va a hacer más se va a acentuar más conforme si la paciente tuvo hijos si la paciente este ha tenido por ejemplo problemas de cáncer y le dieron quimioterapia o radioterapia todo esto viene a afectar también de forma importante y es cuando podemos empezar a ver estos signos no por ahí de los 50 55 sino mucho antes tenemos pacientes hasta de 38 años que ya están teniendo estas menopausias precoces y están teniendo toda esta sintomatología que es lo que venimos a hablar el día de hoy porque hay tratamientos de láser que se pueden hacer y que no son quirúrgicos y fíjate que aunque aproximadamente 80% de las mujeres tiene síntomas solamente pues como una quinta parte de ella lleva algún tratamiento para compensar la baja de estrógenos y ya lo decías tú que los estrógenos son lo más importante de nuestro cuerpo como mujeres porque los estrógenos tienen que ver con muchísimo no nada más cuando nosotros pensamos en estrógenos o pensamos en testosterona frecuentemente pensamos como en cuestiones sexuales pero sabemos que los estrógenos tienen que ver con nuestra piel, con nuestro cabello, con la forma en la que también podemos responder en lubricación o no pero también tiene que ver con el carácter, con muchísimas cosas pero que interesante que muchas veces ya nos vamos acostumbrando a que ah pues se me está cayendo el cabello, ah pues tengo la piel muy reseca, ah este me arde ¿no? entonces voy y me compro un óvulo allá en la farmacia cada vez en cuando sin darnos cuenta que entonces si estamos teniendo todos estos síntomas podríamos tener este alguna mejor acompañamiento para que sean menos pesados ¿no? y aparte dejar de estarnos poniendo lo que nos dice la comadre, lo que nos dicen en la farmacia es correcto, muchas veces cuando empezamos a tener estos signos y síntomas nosotros decimos bueno lo justificamos como decimos si es de la edad y nos vamos resignando ¿verdad? tú mismo lo has dicho, entonces nos vamos resignando pero no es necesariamente que nos tengamos que resignar hay tratamientos que se pueden hacer que no son invasivos y que no va a ser necesario que te esclavices ni estar comprando hormonas, ni inyectándote, ni muchas veces la terapia hormonal de reemplazo que nosotros somos siempre las estamos recomendando ¿por qué? porque va a prevenir muchos datos de estoporosis, de problemas del corazón, problemas de los huesos, etc. pero muchas veces no viene a responder, a resolver 100% los síntomas vaginales, los signos vaginales también entonces esta es una forma en la cual la mujer no tiene por qué resignarse, no tiene por qué pasar esto tiene que haber una forma en la cual nosotros vamos a ir tratando estos signos y síntomas y no tenemos que estar condenadas y menos ahora la tecnología está avanzando tanto que nos ayuda para que sin necesidad de cirugía se puedan resolver los síntomas tanto de la menopausa a nivel vaginal como la atrofia, que se vuelva a ser grueso el epitelio que no tengan comezón, que no tengan ardor, que no tengan dolor tengo pacientes por ejemplo jóvenes incluso que dicen doctora yo no tengo ya relaciones sexuales la otra vez vi una paciente de 45 años que dice yo no tengo relaciones con mi marido porque tardo una semana en que se me quite la infección que me da después lo que pasa es que su tejido, su pared del canal vaginal ya está tan delgadito que se quiebra al momento de la penetración y entonces esas fisuras que se van haciendo predispone obviamente que ya se dañó la barrera de protección de la piel que debe de estar íntegra y entonces entran bacterias o también crecen honguitos ahora que pasa con esas fisuras, se hace la infección y entonces la mujer obviamente tiene dolor y tiene la secreción o simplemente tiene el disconfort y ya no quiere saber del tema otra de las cosas que son importantes durante la menopausia es que va a cambiar nuestro pH nuestro pH cambia porque los lactobacilos y que van a producir un medio ácido cambian también entonces la flora que nosotros tenemos en nuestra vagina va a cambiar y esto va a hacer que se predisponga una vagina que normalmente tiene que estar ácida se va a cambiar a un pH alcalino y esto favorece el crecimiento de bacterias y de hongos porque el medio ácido es lo que hace este medio entre paréntesis hostil para las bacterias que no puedan crecer en este medio ácido entonces como ahora ya el medio es alcalino es propio para que las bacterias empiecen a crecer entonces otra de las razones por las cuales en la menopausia tenemos predisposición a infecciones tanto vaginales como de vías urinarias regresamos después de una hora de pausa porque todavía tenemos más que hablar acerca de cuáles son esos síntomas que pueden ocurrir en la menopausia y cómo podemos ayudar a controlarlos ya volvemos ay perdón Facebook como se han caído el día de hoy si ya se se me cayeron dos veces pero ya ya espero que ya de ahí no se caigan nada más me voy a mover tengo los oídos súper tapados no escucho nada desde el avión desde el avión es que me enfermo yo no sé por qué cada vez que me voy por allá me enfermo ajá si si y está ahí si me dio así como con mucho no que se hace en estos casos pero si la ponemos aquí ahí está nada más tendrás que sacarte más para que ya no se caiga como se ha caído Facebook Facebook no sé ahorita este es este no pues te puedes preguntar lo que quieres no sé y desde eso voy a ver como se hace lo que estamos ya si ahorita todavía tenemos otro segmento más y luego ya entramos a eso y no puedo ah mira Raquel Salas que hermosas las dos hola Raquel como estás Vivi a ver quiero mandar un saludo no sé si por por Facebook que nos esté viendo este amigo quererte que está enfermito o que te mejores pronto si no ahorita lo dices al aire es que fíjate que te digo que está extraño porque quién sabe a diario le cambian mira por ejemplo antes podía poner la transmisión y si no le ponían la información aquí le ponía editar publicación y ya ajá y ahorita ya no se puede hay una forma que yo pueda en el Facebook poner en mi Facebook estamos aquí lo vean o algo tendrías que transmitir del tuyo ajá o o yo etiquetarte pero te digo que es lo que no puedo hacer ahorita ah ok si o sea no le puedo no le puedo cambiar antes a ver a ver es que antes se le podía cambiar muy fácil aquí nada más sé que se puede ya después pues pero la idea era sería ahorita y antes nada más le ponías aquí y le cambiabas el texto ajá pero no sé por qué ahora ya no oye es que a Facebook le encanta cambiar la ¿qué dice la batería? la batería está a ver está abajo bueno ya estamos de regreso y entonces hablábamos de que hay muchos síntomas de la menopausia que tienen que ver con con nuestra piel y que sería importante entonces acudir con un especialista dejar de lado el proceso de resignarnos porque luego nos da por pensar de bueno pues es que ya estamos viejos llegué a una edad en la que esto cambia pues total ya me tengo que acostumbrar ¿no? mi comadre dice que es así o luego empezar a usar lo que la comadre le recomendaron que no necesariamente es lo que pues a nosotros nos viene bien ¿no? y entonces la menopausia decíamos el periodo de la perimenopausia es algo que va a afectar todos los sistemas de nuestro cuerpo o sea es es algo que no nada más se soluciona dando estrógenos porque creo que eso es también otro de las situaciones o de los mitos más comunes ¿no Sara? es como toma estrógenos empieza a tomarte esto pero bueno hay otras partes de nuestro cuerpo que también les vendría bien una atención más enfocada y más directa claro que sí creo que ese es un punto muy importante porque aquí estamos hablando y muchas veces hemos hablado sobre la prevención este tratamiento por ejemplo o cuando ya tenemos un signo o un síntoma bueno entonces ya ahora sí lo vamos a tratar lo vamos a eliminar pero ¿qué podemos hacer nosotros? y es por eso que me encanta tu programa porque es educar a que no tenemos que esperar a que aparezcan esos signos y síntomas que ya sabemos que van a aparecer porque a todas las mujeres se nos va a hacer viejita porque todos vamos a tener cambios hormonales no es de que unas y otras no si te toca la suerte no todas entonces ¿de qué forma nosotros vamos a prevenir esto? y vamos esto es una forma de hacer un tratamiento preventivo para nosotros poder eliminar esos factores por lo menos a nivel vaginal que no vamos a tener esos signos y esos síntomas ya que aparecieron los signos y síntomas bueno entonces hacer algo lo más pronto posible porque esto no se pone mejor al contrario los signos y síntomas van empeorando y entonces obviamente que hay muchos grados tanto de atrofia hay varios de hecho cuando se hacen su papá Nicolau y empiezan ahí a reportarle si se fijan ahí vienen células de cierto color de cierta forma células atróficas tanto nivel de inmunidad o células o sea el PH todo eso te lo reportan entonces ya cuando empezamos a tener esos datos ahorita estamos teniendo por ejemplo pacientes yo en lo personal que me hice mi monaliza precisamente es porque tampoco quiero que nunca se me envejezca entonces yo no quiero pasar por esos signos y síntomas y si hay algo no invasivo que se pueda hacer pues bienvenido entonces esos cambios van a suceder es inevitable y la terapia hormonal de reemplazo repito yo siempre los recomiendo si no tienen ningún efecto por ejemplo ninguna contraindicación para usarlos hablen con su ginecólogo o ginecóloga para que les den tratamiento pero sí sabemos nosotros que no te resuelva al 100% los datos y esa es una forma en la cual nosotros tenemos que identificar a veces piensan será normal que me dé comezón nos acostumbramos hay pacientes que llegan y dicen no tengo 8 años 10 años con ardor pero no me da muy seguido y yo así como que pues es que no o sea como por qué por qué te tiene que dar entonces nos acostumbramos y decimos ay no es grave o puedo vivir con ello y yo no la vida es muy corta como para vivirla con molestias para vivirla este de otra situación que no sea feliz que no sea puedes disfrutar tu sexualidad con tu pareja o incluso cuando están solas definitivamente que te sientas bien y fíjate que es que pareciera que es también un constructo que no es nada ajeno de cómo vamos viviendo y adaptándonos a las cosas y hay muchas personas que de verdad se acostumbran a que tener un encuentro erótico les duela o como dices con esta chava ¿no? que atendiste entonces a lo mejor ellos ya están acostumbrados a que pues nada más se puede una vez a la semana y tal ¿no? pero entonces es como ay estar viviendo los otros días siguientes con el dolor con la comezón con la con cosas que pueda ser incómodo desde la ropa y vamos adecuándonos a muchísimas costumbres yo te invito a ti que nos estés escuchando a que te preguntes qué cosas de esas haces ¿no? ya sé que todos los días me tengo que despertar y por ejemplo si estamos hablando de otras partes de la piel ¿no? y siempre tengo que traer crema porque siempre tengo las manos resecas o me las tengo que lavar muy frecuentemente porque me sudan mucho o tengo o sea es como vamos haciendo pequeños rituales que no nos quitan lo que diríamos el síntoma pero que no está buscando finalmente que es aunque sea un cambio natural de nuestro cuerpo ¿cómo es que podemos vivirlo mejor? exacto yo creo que todo esto es muy importante tengo historias de pacientes que me dicen doctora es que cuando tengo la razón la verdad ni lo disfruto lo hago por compromiso lo hago porque bueno mi marido si no se enoja entonces creo yo que la vida es muy corta como para vivirla sin disfrutar y sobre todo porque si estás con la pareja es porque lo amas y es porque tú también tienes ciertas necesidades que te acostumbras a no suplir y esto por cierto le di tus datos a una paciente mía que me comentaba ¿sabe qué doctora? porque le comenté que parte del rejuvenecimiento es también quitar las células muertas que están alrededor del clítoris y esto hace que la sensación sea mayor y hace que el placer sea más placentero para la mujer y para el hombre por otro lado también porque la parte que se hace por dentro hace que apriete más la mujer y entonces el hombre siente más placer entonces aquí hay ventajas para los ambos lados entonces cuando yo hablo de eso me dicen doctora pero es que yo no puedo tener un orgasmo o sea hasta qué grado cuando tú abres la puerta a esta conversación un tema de menopausia se puede convertir en otro tema de salud sexual ¿no? entonces entonces ya le pido a mi asistente que salga de la habitación y me quedo hablando con ella y le digo no lo que pasa es que una obviamente necesita ir a terapia y ver qué es lo que tiene en su cabeza le expliqué alguna de las conversaciones que hemos tenido tú y yo entonces le digo no, le pasé este número y le digo esto es salud sexual esto es salud independientemente que usted tenga o no tenga una pareja usted debe de conocer su cuerpo tiene que ver por qué usted no está llegando es algo anatómico le vamos a ayudar es algo psicológico entonces ¿en qué está pensando al momento de que está que es algo muy frecuente ¿no? que está pensando cuando están con la pareja y están pensando que la lavadora que la secadora que el niño que el no sé quién entonces hay muchas cosas muchas cosas que se involucran que el momento de abrir esta puerta hacia la sexualidad hacia pueden ser trastornos anatómicos problemas por trastornos hormonales que se deben de tratar y también este por ejemplo si la naturaleza no nos favoreció si los labios mayores no los tienes como los quieres tener o los menores no los quieres tener tan pigmentados si no te sientes a gusto si no te gusta que te vean porque no te gusta cómo están entonces haz algo entonces parte de este tratamiento que viene siendo también la parte de lo del blanqueamiento y lo de la mayor contracción y mayor firmeza de los tejidos es un plus que se le da a este tipo de tratamientos entonces sí creo yo que es algo muy muy importante y ya lo ya lo has comentado pero me gustaría si lo dijeras más específicamente este fantasma de lo que es la atrofia vaginal ya lo explicaste un poquito pero hay muchas personas que simplemente se lo diagnostican que van al ginecólogo muchas mujeres y le dicen no pues que sabe que ya tiene la vagina atrofiada y cuando escuchamos atrofia es como pues ya valió ¿no? sí claro porque son cambios que son médicamente son irreversibles lo que se les da normalmente son cremas con con hormonas que ayudan a que la resequedad no sea tanto que les piden que usen un lubricante al momento de la relación sexual y eso pero cuando ya está atrofiado solo sin ninguna estimulación no se va a hacer reversible necesitas meter un estímulo como el láser que va a hacer a que el tejido utilizar esa propiedad de nuestros propios tejidos de regenerarse de auto regenerarse entonces lo que va a pasar es que el tejido se va a volver a formar esas capas en lugar de ser unas capas muy delgaditas ahora se va a volver a hacer del grosor que estaba antes y hay muchísimas biopsias ya muchísimos hay más de 50 publicaciones internacionales por el Mona Lisa Touch que tienen en todo el mundo con biopsias que demuestran como el epitelio se vuelve a ser más grueso las glándulas que estaban ya atrofiadas vuelven a despertar vuelven a producir esta lubricación y entonces empieza la mujer empieza a lubricar por sí sola sin necesidad de estar utilizando un lubricante sin necesidad de estar usando una crema con hormonas y estar eso su propio cuerpo vuelve a despertar vuelve la juventud al cuerpo y inmediatamente tan sencillo como un tratamiento ya empiezan a tener mejoría y la calidad como persona como se sienten y sobre todo obviamente también la calidad de pareja y la calidad de no sentir esas comezones no sentir esa incontinencia urinaria no sentir que se les sale la pipí no sentir ese ardor esa resequedad empiezan a tener resultado tengo pacientes que incluso las han operado y no han tenido resultado entonces eso es algo que la mujer empieza a desmoralizar ¿cómo que las han operado? sí, claro las han operado para, por ejemplo para incontinencia urinaria y siguen con problemas o mujeres que han pasado tanto que les han puesto hasta malla que han hecho varios procedimientos quirúrgicos y me dicen doctora es que yo ya me operé y no me funcionó sigo con los problemas entonces esto la mujer se desmoraliza y deja de buscar ahora sí que deja de buscar hasta que por ahí se topan algunos de nuestros programas que hemos hecho o el radio o en algunos programas que hemos hecho también en televisión y entonces se quedan así como que los ojos así de que pensé que no existía nada ¿no? y estamos hablando tanto en México como en Estados Unidos en México porque apenas está entrando esa tecnología pero tengo pacientes de Estados Unidos que me dicen doctora y esto no existe en Estados Unidos y yo sí desde hace tres años está autorizada por la FDA en Estados Unidos y entonces ¿por qué mi ginecólogo no me lo ha dado? van cinco veces que me cambia el tratamiento y nada me resulta sigo con comezón sigo con ardor sigo con resequedad y con molestias regresamos después de una pausa para que nos platiques qué es Monalisa cómo funciona y cómo es este procedimiento regresamos en breve sé que tiene tres años en Estados Unidos tres años en Estados Unidos y siete en Europa porque el otro día estaba viendo que en la clínica de medicina sexual creo que ese es el nombre ¿en qué parte del mundo? aquí en California que es este lugar más amplio para donde atienden medicina sexual y dolor sexual y están haciendo una investigación están reclutando personas que precisamente tengan bulbodinia y no me acuerdo cual otra condición pero bulbodinia estoy segura que sí y las están las están reclutando para poder hacer un estudio y también para eran cuatro cosas era bulbodinia porque creo que incluso los hombres también los estaban reclutando pero no me acuerdo con qué síntoma yo pensé que realmente era de reciente por eso porque estaban haciendo los estudios no, no, no tienen este tiene tres años de aprobado por la FDA y para estar aprobado tuvieron que hacer muchísimos estudios porque Estados Unidos porque lo último no sale en Estados Unidos sale en Europa primero porque hay menos trabas para sacar los estudios entonces en Estados Unidos tienes que pasar por muchísimos estudios tienes que demostrar con las biopsias tienes que demostrar muchas cosas tienen muchos más filtros y entonces ya lograron este demostrarlo y hasta hace tres años en Estados Unidos se aprobó pero en Europa tiene siete años ya es una tecnología que tiene siete años por eso los últimos por eso me voy a a París por eso me voy a a Mónaco por eso me voy del otro lado ¿por qué? porque no necesariamente en Estados Unidos tenemos lo último no te tienes que esperar muchos años para que para que salga este la tecnología en Europa es donde se animan a hacer más cosas este rellenos mezclas con factores de crecimiento con células madre con todo esto este precisamente por por la porque hay menos trabas en los protocolos menos protocolo está bien está bien pero a la vez eso hace que retrasen mucho la y en México se no en México ahí te veo después de que salen por lo americano o por lo europeo no 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 en México se regula este por lo propio pero pues es ya es muy tarde por eso nosotros vamos atrasados por lo menos cuatro o cinco años atrasados en sexo creo que damos ochenta entonces de verdad ya estamos acá platicando acerca de Monalisa que bueno decías tres años ya de aprobación por la FDA que sabemos lo complicado que es esto y bueno pero básicamente o sea ya en el en el en el hecho que es Monalisa cómo funciona y qué es lo que sucede claro que sí Monalisa Touch es una tecnología que es un láser que va a ser una máquina que tenemos tres tipos de láser en la misma máquina Monalisa Touch nace en Mónaco en donde nace esta tecnología es enfocada principalmente para contrarrestar los efectos de la menopausa y de la incontinencia urinaria cuando hacen los estudios empiezan a ver que esto va más allá de regenerar completamente estos epitelios y empiezan a agregarle más lásers a esta es importante que desarrollen un Decapulse que este Decapulse es una medición no nada más meter un láser al canal vaginal y darle con el láser no es qué intensidad qué voltaje ¿por qué? porque es muy delicado el epitelio hay que saberlo estimular de una manera correcta ¿para qué? para no quemarlo para no cicatrizarlo porque también hay efectos secundarios si no saben utilizar o si utilizan por ejemplo un láser chino o alguna cosa que nos da risa pero existe entonces Monalisa Touch es el primer láser y es el que tiene más de 50 publicaciones en donde se hace este Decapulse y entonces va a estimular el primer láser va a ser una regeneración de 360 grados en todo el canal vaginal entonces introducimos el primer láser y hacemos una regeneración de 360 grados después sacamos ese láser introducimos otro que es para la incontinencia urinaria y esto lo que hace es que va a hacer que el piso de la vejilla en lugar de estar caído o estar flojo se vuelva a estar firme y entonces la vejiga va a estar arriba y va a tener un sostén no va a estar caída va a estar firme entonces esto lo que hace es que la vejiga se levante el ángulo que debe de tener para que no haya un reflujo o sea es decir no se regrese la pipí no tengas un reservorio ahí de que se esté quedando pipí también hay otra forma que se hace el mismo láser para los ureteros que son esos tubitos que van a traer la orina de los riñones hacia la vejiga entonces también se hace para agarrar firmeza a nivel de los ureteros y entonces este es el segundo láser el tercer láser es para la firmeza y blanqueamiento de todo desde el introito vaginal es decir la entrada de la vagina los labios menores el clítoris y los labios mayores monte de venus que es lo gordito donde está el vello y la cara interna de las piernas que eso se empieza a hacer así como flácido como arrugadito pues entonces todo se empieza a compactar y entonces es una regeneración ahora sí que de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro para que no solo esté funcional y esté apretadita sino que por fuera se vea bonita se vea joven la vagina va a tener este descenso del ácido hialurónico lo mismo que pasa con nuestra cara porque nuestra vagina no tiene menor edad que lo que tiene nuestra cara entonces si la cara la hacemos láser hacemos radiofrecuencia y rellenos y botox y todo para rejuvenecerlo entonces la vagina no tiene menos edad también necesita esta rejuvenecida y este láser va a venir a estimular la producción de nuevo colágeno y nueva elastina y en una en una piel que va a tener no va a tener estas células muertas estas células las cargas de pigmentos se van yendo y nosotros siempre lo hacemos en toda la parte de afuera las áreas que ya mencioné hasta también la región perianal se puede hacer también y bueno es que no nada más es el hecho como lo decías de que funcione o como funciona hay muchas mujeres que realmente también llegan a empezar a tener referencia a lo mejor de su esposo de que lo sienten distinto de su pareja dependientemente o cuando van al baño o que ya aguantan menos para ir al baño o que cuando este se carcajean o estornudan o levantan cosas pesadas híjole el chorrito que nos empieza a traicionar y que dices tú ay ya no puedo hacerlo ¿no? o cuando toses entonces este tipo de situaciones como le decíamos sí ok hay un cambio que es la tendencia natural pero esto puede ayudarnos a revertirlo o a igual bueno es que no se detiene pero sí puede aminorar los síntomas ¿no? no claro estos síntomas no se van a detener por nadie pero si tú te estás haciendo por eso este tratamiento se hace son tres tratamientos separados de seis semanas y ya después solamente una vez al año de mantenimiento porque precisamente sabemos que la deficiencia de estrógenos va a seguir su curso entonces pero a nivel local si tú una vez al año ya te lo estás haciendo no vas a tener ningún síntoma de estos y ahorita que tocas sobre las indicaciones hombres están hablando para programarles agendarles a sus esposas esto ¿por qué? porque ellos sienten obviamente es que mi señora ya no aprieta como antes pues claro no es culpa de ella es culpa de los hijos es culpa de la edad es culpa del uso o sea tiene que llevar un mantenimiento lo que se usa de la misma vida de la misma vida entonces bueno ellos tampoco están igualitos ¿verdad? entonces nosotros también afortunadamente hay algo que se puede hacer para que el hombre vuelva a sentir pero también la mujer porque si el hombre siente que la mujer no la aprieta suficiente ¿qué placer también va a tener la mujer? también se va a sentir flácida o se va a sentir que el canal marginal está más elástico más flojo y entonces también ¿cuál es la sensación? o sea ahí hay dos siempre hay dos de pareja entonces el hombre tiene esta sensación pero la mujer también puede tener esta sensación que ya no aprieta como antes a pesar de que muchas de ellas ya han hecho estos ejercicios de Kegel que se ponen yo sabía que eran tan populares las bolitas esas que aprieten sí y hay complejas y complejas y que vibran y me dicen las pacientes ya me cansé tengo todas las bolitas de estas ya las he hecho pero se cansan también de estar haciendo los ejercicios no es no es como algo o sea a lo mejor al principio se empiezan haciéndolo con mucha pues es que es un ejercicio igualítico que el gimnasio oye Sara fíjate que precisamente estaba platicando con una ginecóloga de esto y me pregunta oye qué pasa si dentro de la que no es dosis pero dentro de la primer procedimiento y el segundo se tardan más de esas seis semanas hay que empezar otra vez de nuevo o no 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 porque hay si tú quieres ver los resultados rápido tú te vas a agendar un tratamiento seis semanas otros tratamientos seis semanas otros tratamientos y nosotros sabemos que al final los estudios demuestran que al final de esas seis semanas tú vas a tener una mejoría hay mujeres que por ejemplo si llegan a requerir una cuarta sesión porque el incontinencio porque el grado de flacidez fue mucha este o porque ya empezaron por ejemplo en lugar de haber empezado a los 40 empezaron a los 60 por ejemplo este tengo una paciente ahorita de 72 años mi vida qué linda entonces este por causas distintas cada paciente se hace una evaluación personalizada este pueden agendarla no tiene ningún costo hacer esa es una vez que mencionen que lo que lo escucharon aquí contigo este con Roberta para la evaluación para la evaluación este para ver si que son candidatas explicarles no tiene ningún costo entonces qué pacientes se hace una evaluación personalizada y ver cuáles son las indicaciones y cuáles son los parámetros que vamos a poner en la enlace entonces cada paciente es distinta no tengo una paciente que es igual a la otra y los motivos y las razones son distintas hay quienes me dicen que yo porque tengo incontinencia urinaria pero a mí no me molestan mis genitales por fuera y ok perfecto hay quienes me dicen no me molesta yo no me veo al espejo ni me gusta que me vean porque no me gusto cómo se ve por fuera entonces hay razones distintas y hay que entender que bueno como lo decíamos estos cambios se van dando y eso no significa que es una condena de que tengas que vivirlo y muchísimo menos no sufrirlos hay diferentes opciones Sara el teléfono las redes sociales donde puedan encontrarte por favor claro que sí estamos sus órdenes en el 634-1096 en Baja Medi Spa y también desde Estados Unidos 619-870-1316 búsquenos en Facebook en Baja Medi Spa y también en BajaMedispa.com pueden tener también información sobre estos tratamientos y muchos otros tratamientos pero sí ya pueden llamar 634-1096 para agendar una valoración de Mona Lisa sin costo mencionen que lo vieron lo escucharon o lo vieron en alguno de los programas aquí de con Roberta Medina donde hemos estado y no tienen ningún gusto o sea que nos vas a tratar y nos vas a chequear más más todavía si Sara siempre y todo el equipo un saludo a Cristal a Francia a Erika y a Nancy que siempre te consienten mucho chicas que están ahí en el spa pero bueno ya sabes que si dices que vas de parte íntimamente con Roberta también te van a chequear y 634-1096 sí es correcto es el teléfono muy bien entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros Sara y mañana en punto de las 12 estamos aquí con otro tema muy bonito día de Godínez ya volvemos bye mira observa bien esto esta y esta